Tres minutos pasaron de las cinco de la tarde, seguimos en Pase de la Liga. Como adelantábamos hoy, teníamos una linda nota con uno de los jugadores importantes que tuvo el decano en esta gran campaña que hizo en el torneo Federal B. Estamos hablando de Leandro El Chino Benítez, a quien saludamos aquí en Pase de la Liga. ¿Cómo estás, Chino? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Después de haber compartido también esta experiencia con tus hermanos, contanos primero el balance futbolístico que hacés de este plantel donde estuviste jugando. Bueno, la verdad que el balance positivo, porque bueno, si bien se logró el primer objetivo que tenía el equipo, que era mantener la categoría, después el segundo objetivo era tratar de clasificar, pero bueno, tuvimos a Sheikha y no se pudo dar. Pero en general el positivo, porque bueno, se hizo el mejor Federal de los cuatro que jugó Alberto, así que bueno, más que nada contento porque el equipo sigue creciendo y bueno, tiene aspiraciones a algo más. ¿Te parece que puede ser que la falla por la que por ahí no llegaron los últimos partidos a estar en zona de clasificación fue más que nada por fallar en partidos claves donde en realidad jugaban con rivales a priori quizás más débiles, en realidad le habían ganado o hecho buenos partidos con los más fuertes de la categoría? ¿Esa puede haber sido una de las razones por las que no pudieron clasificar en el último tramo? Sí, no sé si una de las razones, porque si bien el equipo no pudo ganar contra Forman de local, después fue al linqueño a una cancha muy complicada y pudo ganar. Bueno, me parece que tuvimos un bajón en el momento justo donde ya terminaba la primera rueda y el equipo estuvo cuatro o cinco partidos sin ganar y eso fue lo que hizo que por ahí no lleguemos con chance a la última fecha. Y en líneas generales, con el club Everton, ¿con qué institución te encontraste? Bueno, tenías el conocimiento quizás por tus hermanos, pero vos cuando llegaste, ¿qué impresión tuviste? A lo mejor, la verdad que es un club que tiene unas instalaciones bárbaras donde creció en este último tiempo y pienso que va a seguir creciendo. Tienen un gran amor por el club, que hacen todo a pulmón y la verdad que eso fue por ahí lo que más me impresionó, que a pesar de jugar contra equipos o jugadores que le pagan bien y pueden vivir del fútbol, esto al ser amateur y dar todo por el club o por que el club siga creciendo, me parece que es algo muy valorable y que lo tengo que destacar. Bueno, hola Leandro, haciendo un poco balance en lo que fue el Federal B, ¿cómo tomaste vos siendo un jugador con tan pocas expulsiones, encontrarte con dos tarjetas de formas consecutivas? Rarísimo, la verdad que bueno, no es algo que me haya pasado a lo largo de mi carrera, es la primera vez que me pase, me pasa en Everton, que me echen y volver y que me vuelvan a echar, la verdad que fue algo raro donde por ahí a mi modo de ver me parece que por lo que es la categoría los refri no están a la altura y eso hace que por ahí muchas veces el refri quiere ser más protagonista que el espectáculo y la verdad que por ahí eso es un poco lo que tengo para decir, después me pueden echar, pero a mi entender a lo largo de lo que he jugado me parece que como que los refri no están a la altura de lo que es el Federal. ¿Y cómo analizas vos tu paso por el Federal con Everton y también el de tus hermanos que compartieron el plantel los tres? Bien, la verdad que bien porque bueno, como siempre dije, Everton me dio la chance primero de poder seguir jugando y después de por ahí de cumplir un sueño de poder jugar con mis dos hermanos y la verdad que positivo porque bueno, me tocó jugar todos los partidos que estuve disponible y bueno, después con respecto a mis hermanos también me parece que bueno, Popi ya lo viene haciendo desde tiempo y se viene destacando y bueno, Mauro era la primera experiencia en el Federal y me parece que con el correo de los partidos se acomodó mejor al equipo y me parece que terminó haciendo un buen torneo. ¿Y de los jugadores de Everton que no son tus hermanos, te sorprendió alguno de los chicos? Si tuvieras que llevar por ejemplo alguna categoría superior a alguno, ¿cuál nos dirías? Sí, yo pienso que tiene un potencial bárbaro Everton con respecto a los jugadores tiene jugadores grandes como Catriel, como El Mono, como Gastón que son jugadores que hace mucho tiempo que están en el club y que tienen la jerarquía suficiente como para jugar en la categoría. Después me parece que los chicos jóvenes, me parece que Pesa está para jugar más arriba, Carlos Simino también, Juan Cruz, la verdad que son jugadores que entienden el juego, tienen gran potencial y bueno, ojalá que puedan seguir creciendo como jugadores. Bueno, y ahora habiendo disputado partidos de manera amateur, podríamos decir, y también por tu paso profesional, ¿qué principales diferencias ves y qué te parece que tiene de positivo el fútbol amateur? Diferencias encontré varias. Primero y principal es las canchas, donde por ahí vas a jugar a canchas que no están en buen estado, la misma de Everton que por ahí no estaba en su mejor momento, pero después con respecto al juego, por ahí muchos partidos de la pelota va mucho por el aire, donde se juega más a partir de ganar la segunda pelota el equipo empieza a jugar y después, ¿qué fue lo otro que me dijiste? Te había preguntado por tu, no me acuerdo, ahora en chino, pero sí, en realidad en líneas generales por las diferencias de, ahí me acordé, del fútbol amateur con el profesional y lo lindo del fútbol amateur. Lo lindo del fútbol amateur que, que bueno, que los chicos, como te dije... Sobre todo para vos que lo compartiste con tu familia, digo. En este caso de que piden permiso en el trabajo para ir a jugar o llegan sobre la hora de entrenamiento y dan el máximo a pesar de no vivir de esto. Me parece que eso es algo para destacar, no solo de Everton, sino me parece de todos los equipos de la liga. Me parece que la pasión que tienen por el fútbol hace que hagan cosas que por ahí en el profesionalismo no se ven. ¿Qué sé yo? De lavarse la ropa, de limpiarse los botines, un montón de cosas que por ahí en el profesionalismo no se ven por unas cuestiones del mismo profesionalismo, que es un trabajo y acá lo haces por pasión, me parece, porque te gusta jugar al fútbol, porque no es la hora de que llegue la hora de entrenar para ir a entrenar y salir rápido del trabajo para ir a entrenar. Entonces esas son las cosas lindas que tiene el amateurismo que es lo que me tocó vivir a mí en este tiempo. Y profundizando en la cuestión familiar, bueno, decíamos esto de compartir cancha con tus hermanos, pero también hablamos con tu mamá cuando llegaste al decano y nos decía ahora los voy a poder ver a todos juntos jugando. Imagino que también en las familias se habrá hablado y mucho del tema de Everton. Sí, más que nada de lo que te decía hoy de jugar con mis hermanos, era por ahí un premio hacia ellos. De todo el esfuerzo que hicieron durante mucho tiempo para apoyarnos a nosotros en todos los partidos, me parece que es más un premio hacia ellos de que puedan ver a sus tres hijos dentro de una cancha. La verdad que, bueno, por distintos motivos cada uno tomó su camino, a mí me tocó jugar profesionalmente, ellos en el amateur, pero ellos siempre estuvieron al lado nuestro en cada momento para tratar de apoyarnos y estar siempre presente. La verdad que es algo lindo poder retribuirle un poco de todo el esfuerzo que hicieron ellos viendo a sus tres hijos jugar dentro de una cancha. Sí, en las charlas familiares, ¿de qué se hablaba más? ¿De Everton o de estudiantes? No, mirá, te soy sincero, cuando nos juntamos a comer y eso tratamos, no hablamos mucho de fútbol, por ahí hablamos de otras cosas, pero siempre está el tema del fútbol. Pero bueno, este tiempo se habló más de Everton que de otra cosa, porque bueno, al estar los tres ahí y preguntar y esas cosas, se habló más de Everton que de otra cosa. Chino, el último partido fue tu despedida del club, ¿qué expectativas tenés para tu futuro? Imaginamos que todavía tenés ganas de seguir jugando. Sí, bueno, lo principal que tengo ganas de seguir jugando, que este tiempo que me tocó, que Everton me dio las puertas para jugar, me sentí bien, así que nada, ahora esperar a partir de diciembre, a ver si sale algo para seguir jugando, pero bueno, la idea es tratar de volver a jugar a nivel profesional y tratar de volver a entrar a la rueda. Sé que es difícil, es complicado, más por la edad que tengo, que tengo 35 años, pero bueno, haremos todo lo posible para tratar de seguir jugando, porque bueno, como te decía, hoy, este tiempo me sentí bien, tengo ganas de seguir jugando, así que bueno, vamos a tratar de colmar toda la asistencia para seguir jugando. De todas maneras, imagino que después de este paso por Everton, más allá de que tus hermanos ya estaban, ¿de alguna manera seguirás ligado al decano, puede ser? Sí, obvio, sí, siempre, siempre que uno... Si el tiempo lo permite también. ¿Cómo? Si el tiempo lo permite también. Sí, 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 pero bueno, la verdad que sí, más que nada por lo que te decía hoy, que encontré un grupo humano de chicos muy valiosos, muy buena gente, y no solo el equipo, sino toda la gente que trabaja ahí o que va para dar una mano, la verdad que sí, seguramente seguiremos ligados y bueno, cuando se puede ir a ver un partido, se irá. ¿Qué te llevas de tu paso por Everton? ¿En cuanto a sensaciones, a alguna experiencia? Sí, a las mejores porque, bueno, uno por ahí que tuvo la suerte de jugar a nivel profesional mucho tiempo y volver como al principio es algo lindo. La verdad que me llevo a las mejores recuerdos porque, como te decía recién, encontré un grupo humano espectacular, la gente que va a trabajar con mi cuerpo técnico o la gente de inferiores o los profes, que la verdad que es todo un conjunto que la verdad que me llevo a lo mejor. Me llevo a lo mejor por la calidad humana que encontré y porque se brindaron al máximo hacia mí. Acá nos preguntan si es verdad que estuviste con una moladora cortando un tacho para ponerte hielo, para ponerle hielo. Sí, sí, así es. Bueno, ahí estuvimos con Fe y Catriela haciendo eso para tratar de... después de los partidos que se parecen más rápido los dolores. Justamente por Fe y Catriela te íbamos a preguntar y por el nivel, ya para ir cerrando la nota con vos, del cuerpo técnico. Sí, bueno, lo que decía hoy, me parece que yo ya lo conozco de chico, de haber jugado de las inferiores con él en estudiante y, bueno, es un jugador que tiene una calidad y una jerarquía bárbara para lo que es la categoría y, bueno, le aporta mucho al club y al grupo por su experiencia, porque siempre está de buen humor y trata de tirar siempre para adelante. La verdad que es muy importante, pienso, para el equipo y esperemos que siga y que siga dando... que siga demostrando dentro de la cancha que tiene nivel para jugar todavía. Y con respecto al cuerpo técnico, la verdad que también una calidad de gente impresionante, donde siempre están predispuestos a aprender y a darle la herramienta al jugador para que el jugador se sienta o vaya a entrenar con ganas. Y, bueno, los profes también, tanto Seba como Serafo, son gente joven donde tienen muchas ganas de aprender y darle el máximo a cada uno en su entrenamiento para que el jugador se vaya a entrenar contento y sacar el máximo de cada uno. Bueno, Chino, te agradecemos por estos minutos. Un gusto que hayas pasado por uno de los clubes liguistas. Te mandamos un abrazo grande y suerte en lo que viene. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!